de El Salvador. ¡Gracias! Iniciamos República en este miércoles 19 de agosto en Cadena Nacional. El presidente Nayib Bukele anunció el pasado 9 de agosto la implementación de carnes de inmunidad para personas recuperadas de COVID-19. Además, anunció la creación de clústeres, personales o burbujas sociales donde podrán reunirse un máximo de 10 personas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirma que no existen pruebas de que las personas recuperadas del virus estén inmunizadas. Sobre esto conversaremos esta mañana con el doctor Carlos Moisés Hernández Suárez, la doctora María Luisa Ávila Agüero, médica pediatra, infectóloga y el doctor Oscar Picardo, académico e investigador. Comenzamos. Combatimos la desinformación. Hacemos periodismo. Canal 33 es credibilidad con más de 60 años de trayectoria. Teleprensa es el referente informativo de la televisión salvadoreña. Nuestra cobertura es permanente. Los periodistas de Canal 33 te informan sin importar el lugar o el horario sobre los acontecimientos que impactan en tu vida. Nuestra transmisión es multiplataforma. Estamos en la televisión, pero también en la palma de tu mano. Llevándote la noticia a donde te encuentres, con tecnología y recursos multimedia en vivo. Somos análisis y opinión. Nos caracteriza la independencia y estamos comprometidos con escuchar todas las voces. La profundidad y rigurosidad de nuestras entrevistas te permiten entender la realidad desde un pensamiento crítico. Vamos más allá de las fronteras. Nuestras transmisiones en simultáneo en nuestras plataformas digitales. Permiten que nuestras noticias lleguen a todos los rincones de El Salvador. Conectándonos con los salvadoreños en el exterior. Este es el equipo de Canal 33. Hacemos periodismo. Estamos para ti, queremos escucharte. No son días fáciles y a veces lo único que necesitamos es alguien con quien poder hablar. Estamos para apoyarte y tenemos las voces adecuadas. Por eso, 33 te escucha. De lunes a viernes, 1 y 30 de la tarde por Canal 33. Bien, y para conversar los temas que ya le poníamos en resumen, doy la bienvenida al doctor Carlos Moisés Hernández Suárez desde México. Actualmente, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Doctor, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. También nos acompaña la doctora María Luisa Ávila Agüero, médica pediatra, infectóloga, jefa del Servicio de Infectología en el Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera, San José, Costa Rica. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Y también nos acompaña el doctor Oscar Picardo, académico e investigador. Doctor, como siempre es un gusto. Buen día. Buenos días, Wendy. Un gusto y un saludo a los colegas. Bien, me gustaría arrancar con algunos datos del Salvador sobre el comportamiento de la COVID-19 y es que desde hace unos días, específicamente desde el 5 de agosto, estamos experimentando, estamos observando un descenso en los casos de la COVID-19. Esto ha sido ya también confirmado por el gobierno central. Estos son los datos que registra el Ejecutivo. Total de casos confirmados, 23,717. De estos, 11,696 son casos activos. 633 personas han fallecido hasta el momento por la COVID-19 y casos recuperados, 11,388. Casos sospechosos. Tenemos abajo el dato, 17,314. A ver, también me gustaría que viéramos una publicación de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la inmunidad, pasaporte de inmunidad en el contexto de la COVID-19 y destacar un párrafo, ahí tenemos en pantalla, dice la OMS, sigue examinando los datos científicos sobre la respuesta de anticuerpos a la infección por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de estos estudios muestran que las personas que se han recuperado de una infección poseen anticuerpos contra el virus, sin embargo, en algunas de ellas la concentración a la fecha del 24 de abril no se disponía de ningún estudio que evaluase si la presencia de anticuerpos contra el SARS confiere inmunidad a una infección posterior por este virus en el ser humano. Eso también coincide con algunos estudios que hemos estado analizando para tener esta conversación. El pasado 24 de agosto, doctor Picardo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Anunción Cadena Nacional, la implementación de carnés o pasaportes de inmunidad, es decir, para personas que se hayan recuperado del virus. ¿Cómo se ve, por ejemplo, cómo se valora esta medida que ha anunciado el gobierno y que va a iniciar en prácticamente menos de una semana? Bueno, este tema circunstancialmente lo discutimos con el doctor Carlos Hernández a finales de marzo. Yo recuerdo que el doctor Hernández nos mandó un paper y es un tópico que se viene dialogando y discutiendo en la comunidad científica desde hace muchos meses. Y efectivamente, como lo dice la OMS, no hay evidencia científica o datos sólidos que nos permitan afirmar que existe la inmunidad una vez después del contagio. Es más, hay algunos casos aislados, igual que no tienen asidero científico, pero bueno, que están ahí de personas que han tenido un segundo contagio. Por lo tanto, cualquier medida de política pública sanitaria, creo yo que es sumamente importante que se base en evidencia científica, ¿verdad? En datos, en investigaciones, y que no sea por copiar modas o estrategias, como ha sido muy recurrente en esta pandemia, ¿verdad? Que algo funciona en algún país y se copia, y después se copia otra cosa de otro país, sobre todo en los tratamientos farmacológicos. Tenemos problemas con el audio y también con el video del doctor Picardo. Vamos a conversar también con el doctor Carlos Moisés Hernández. A ver, doctor, ¿cuál es su lectura sobre esta medida, sobre esta disposición? Y hasta el momento, ¿qué certezas hay sobre la inmunidad frente al virus de personas recuperadas por la COVID-19? Sí, mire, uno de los mayores problemas no solamente es que no se está seguro de que se adquiere inmunidad, ese es el menor de los problemas. El mayor problema está que se duda mucho de nuestra capacidad de poder detectar esa inmunidad. Ya se estudió, ya se determinó que en muchos casos, especialmente en aquellos casos de infecciones leves, es imposible detectar las pruebas de tamizaje, detectar los anticuerpos. Es decir, la mayor parte de las personas que son los que tienen los síntomas leves o no tienen ningún síntoma, sería casi imposible, en el estado de ciencia actual, detectar que fueron infectados alguna vez. Esas personas no recibirían el carnet. En realidad puede ser que estén inmunes, pero no podríamos detectar que están inmunes. Ese es el mayor problema, no que no sean inmunes, que no vamos a poder tener capacidad para detectarlos. Es un virus que se está comportando de una forma muy extraña, otros virus son fáciles de detectar, y aquí no, se dice que a los 15 días, una persona que tuvo síntomas leves o no síntomas, es imposible prácticamente detectar que esa persona estuvo alguna vez infectada. A ver, doctora, ¿qué dicen los estudios hasta el momento sobre esta capacidad de inmunidad que puede existir y el tiempo, sobre todo, que es un factor también importante? Es decir, ¿cuánto tiempo pueden estar generándose los anticuerpos en personas recuperadas de la COVID-19? Sí, efectivamente, lo que se menciona es que posiblemente nosotros podamos tener anticuerpos después de una infección por unos tres meses. Esos anticuerpos, ¿qué tan efectivos son para neutralizar una segunda infección? Es lo que no se sabe. Lamentablemente, y mis colegas que me presidieron en la palabra lo mencionaban, uno de los problemas que está es en cómo detectar esos anticuerpos. Se han hecho estudios en Nueva York, por ejemplo, que tuvieron tantos casos y no aparecía ni siquiera un 20% de las personas con una serología positiva por el SARS-CoV-2. Entonces, la idea del pasaporte inmunitario no tiene como mucho sentido porque no sabemos si eso funciona o no y probablemente no funcione porque con este tipo de virus, primero, se sabe poco. Segundo, los anticuerpos caen. Tercero, solamente las personas que tuvieron enfermedades muy graves tienen anticuerpos lo suficientemente elevados como para ser detectados. Y cuarto, no es algo que sea muy práctico de realizar en ningún país para decir, usted tranquilo, no, no le va a dar un segundo cuadro de COVID-19. Bien, me gustaría sobre esto que viéramos unos datos de un estudio de la King's College en Londres. Vamos a ver si lo tenemos ya listo, donde habla del tiempo que permanece la inmunidad en los pacientes. Dice el estudio que el 60% de los pacientes dio una respuesta positiva o potente en las primeras semanas posteriores a la infección. Sin embargo, solo el 16,7% mantenía un alto nivel de anticuerpos después de tres meses. Doctor Picardo, si no hay certezas o base científica que nos compruebe, por ejemplo, la inmunidad de pacientes con la COVID-19, ni el tiempo y la capacidad de detectarlos, sobre todo lo que menciona el doctor Carlos y también la doctora María Luisa, ¿frente a qué estamos sobre esta medida que se va a implementar en El Salvador? ¿Es una medida precipitada o cómo lo analiza usted? Efectivamente, se están tomando muchas decisiones en base a lo anecdótico, no a lo científico. Para hacer política pública, digamos, es fundamental tener datos, tener certeza, confiabilidad. Y hemos visto en muchos países, desde el uso de los famosos túneles de desinfección que se pusieron de moda, hasta otras prácticas, hasta esto del pasaporte o el carné de inmunidad, digamos, son decisiones, son respuestas políticas y no científicas, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, el manejo de la pandemia lo hacen los gobiernos y hay mucho criterio político de imagen, de intentar dar un placebo a la ciudadanía, de proyectar que se están haciendo cosas, pero estamos dejando de lado a la ciencia. Yo creo que es fundamental recurrir a la ciencia, recurrir a los estudios. Digamos, yo te agradezco muchísimo, Wendy, que tú, por ejemplo, invites a profesionales de este nivel porque son los que refrescan el debate científico en las noticias, ¿verdad? Porque escuchamos generalmente reacciones políticas de diputados, de ministros, y lamentablemente muchas de esas decisiones se están haciendo al margen de la ciencia. Tienen un costo, ¿verdad? Porque hacer este pasaporte implicará registros, implicará cientos de miles de dólares. Es más, el presidente dijo que iba a contratar con un salario de 500 dólares a todos los que tuvieran el carné de inmunidad para involucrarlos en actividades de apoyo a la pandemia. O sea, estas decisiones tienen un costo muy alto y lamentablemente, digamos, no son firmes, no son contundentes y, bueno, quizás las cosas pueden salir más o menos bien, quizás no, es como una ruleta. Y con la salud pública no hay ruletas, tienen que ser criterios científicos. Bien, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Voy a hacer la primera pausa y regresamos con más de este análisis. Y les recuerdo que utilizar mascarilla lo protege a usted y a los demás de un contagio de COVID-19. Lave, desinfecte sus manos antes y después de colocarse la mascarilla. Cubra su nariz y boca con la mascarilla. Asegúrese que quede bien ajustada. Evite tocar la mascarilla mientras la lleva puesta. Hagamos valer el trabajo del personal de primera línea en su combate al virus. Si usted se cuida, cuidamos al resto. Regresamos con más de República. No nos cambien. Estamos para apoyarte y tenemos las voces adecuadas. Por eso, 33 te escucha. De lunes a viernes, 1 y 30 de la tarde por Canal 33. ¡Suscríbete al canal! La credibilidad es nuestro compromiso. Ser veraces e imparciales es nuestra vocación. Queremos escucharte. Participa de la noticia en nuestras redes sociales. Infórmate de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana, 12.30 del mediodía y 7 de la noche. Somos Teleprensa, el primer noticiero de El Salvador. La noticia en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, coincido con el doctor Carlos Hernández, que lo que va a proliferar es el mercado negro y la fabricación de carnet de inmunidad, sobre todo si estos carnets se pueden condicionar para algunas actividades de movilidad o acceso, ¿verdad? Nosotros somos muy proclives en Latinoamérica a crear ya nuevas reglas burocráticas, ¿verdad? Los que tienen el carnet, la fila de los que no tienen el carnet y cosas por el estilo. Y creo yo que eso puede ocasionar más problemas que soluciones, ¿verdad? Yo, mi sugerencia a las autoridades es que examinaran bien, que evaluaran los costos de esta medida. No tenemos la costumbre de poner reversa en las políticas públicas, lamentablemente, pero a veces es oportuno y dada toda la evidencia, lo que hemos comentado con la doctora María Luisa y con Carlos y creo que con otros miembros de la comunidad científica, mi sugerencia es que eso se pusiera entre paréntesis y buscáramos otras medidas más seguras y científicas para la vuelta a la normalidad, que las hay, creo yo. A ver, me gustaría que viéramos también sobre esto una publicación del mes de julio del diario de hoy donde destaca la historia de un joven, una persona que se contagió de COVID dos veces. Vamos a ver si la tenemos lista para poderla analizar. Salvadoreño enfermó dos veces de COVID-19 y médicos explican las posibles causas. Los doctores expertos exponen cómo funciona la inmunidad, además comentan que hay muchos casos que todavía no se saben del nuevo coronavirus. El paciente es enfermero y luego de su recuperación ha donado su plasma en tres ocasiones para ayudar a otras personas. Doctor Carlos, si bien es cierto, esto es muy raro, al menos de lo que estamos observando, en pacientes, por ejemplo, que hayan contagiado, que hayan contraído de nuevo la COVID-19, pero se da. ¿Cómo se puede explicar? En realidad, nadie sabe exactamente qué está pasando, pero existe una explicación que es la más aceptada. Los mecanismos para detectar que una persona está infectada son muy sensibles, muy sensibles. Detectan cualquier fragmento de virus. La persona infectada. Una cosa es detectar la infección actual y otra cosa es detectar si la persona estuvo o no infectada antes. Hablo de la infección actual. Son bastante sensibles. Entonces, se sospecha que es la misma infección que se ha prolongado. Hay personas que han tenido el virus hasta por dos meses en su cuerpo. Está probado ya que una persona solo es infecciosa los primeros ocho a diez días. Sin embargo, el virus permanece en el cuerpo en cantidades insignificantes en las que la persona ya no es infecciosa. Y estos sistemas para detectar, son PCR, técnicas de PCR, detectan el virus. Entonces, no es que sea una nueva infección. Se sospecha que es la misma infección que se ha prolongado. Sin embargo, estas son realmente ideas, son supuestos, pero no está realmente detectado que una persona se haya infectado dos veces. Ahora, en el caso de que así sea, yo he estado manejando una base de datos del Seguro Social en México que tiene más de 100 mil infecciones. Y hemos detectado muy pocas infecciones de personas dos veces, pero realmente es tan insignificante que aún en el caso de que pudiera existir una reinfección, realmente la probabilidad es muy pequeña. No digo que exista, yo digo simplemente que si existiera la reinfección, la probabilidad es bastante pequeña. Yo también voy por la idea, yo pensaría que es mejor asumir que es realmente una misma infección que sea prolongada por más de cuatro o seis semanas. Ahora bien, para implementar esta medida, por ejemplo, ¿por qué pasa? Y sobre todo en la realización de las pruebas, tanto la PCR como qué tipo de pruebas o test deben de realizarse. Y hablo de pruebas masivas para toda la población, algo que pues muchos países tienen un reto importante sobre ese punto, doctor Carlos. Las pruebas de PCR son bastante eficientes. No hay, parece, no hay mucho problema, no hay mucha divergencia en la forma de pensar de los científicos respecto a cuál es la forma más adecuada de detectar la infección actual. No hay mucho problema científico con eso. El mayor problema es con la detección de la inmunidad, cuando después de que ya se infectó a la persona, ya se recuperó, detectar los anticuerpos parece que eso es la parte difícil. Pero detectar realmente la infección actual con pruebas de PCR, eso no es ningún problema. Bien, tenemos que hacer una pausa, son las siete de la mañana con veintinueve minutos y regresamos con más de República. No nos cambien. Wendy Monterrosa dice gracias a mi abogada. Su vida depende de usted mismo. Evite tocarse nariz, ojos y boca. Este es un mensaje de la Universidad Tecnológica de El Salvador. La credibilidad es nuestro compromiso. Ser veraces e imparciales es nuestra vocación. Queremos escucharte. Participa de la noticia en nuestras redes sociales. Infórmate de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana, 12.30 del mediodía y 7 de la noche. Somos Teleprensa, el primer noticiero de El Salvador. Somos Teleprensa, el primer noticiero de El Salvador. Somos Teleprensa, el primer noticiero de El Salvador. Son los acontecimientos que impactan en tu vida. Nuestra transmisión es multiplataforma. Estamos en la televisión, pero también en la palma de tu mano. Llevándote la noticia a donde te encuentres, con tecnología y recursos multimedia en vivo. Somos análisis y opinión. Nos caracteriza la independencia y estamos comprometidos con escuchar todas las voces. La profundidad y rigurosidad de nuestras entrevistas te permiten entender la realidad desde un pensamiento crítico. Vamos más allá de las fronteras. Nuestras transmisiones en simultáneo en nuestras plataformas digitales. Permiten que nuestras noticias lleguen a todos los rincones de El Salvador. Conectándonos con los salvadoreños en el exterior. Este es el equipo de Canal 33. Hacemos periodismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 7 de la mañana con 33 Minutos. Continuamos con más de República. Ahí tienen su pantalla las plataformas digitales. Estamos en la cuenta de Twitter como República33TV. También nos encuentra a través de WhatsApp 73187627, Facebook RepúblicaTV33 y en la página web Canal33.tv. Hablamos de la propuesta de carné de inmunidad que ha presentado el gobierno y de otras también como la que tiene que ver con los clústeres o burbujas sociales. Hablamos de una serie de medidas que están implementando los gobiernos para enfrentar la COVID-19. Doctora, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ¿qué medidas, qué acciones puede usted destacar como certeras que están haciendo para poder enfrentar la COVID-19 y a su juicio qué falta por hacer? Porque esta que estamos analizando, por ejemplo, esta mañana tiene que ver en el marco de la reapertura económica de la fase 2 que inicia El Salvador a partir del 24 de agosto. Bueno, Costa Rica, muy al inicio de la pandemia, tuvo un excelente seguimiento de los contactos y obviamente logró identificar cadenas de transmisión y estas fueron frenadas. Sin embargo, una vez que el virus circula a nivel de la comunidad, esto se vuelve más difícil porque es una enfermedad que está atacando a las personas que tienen menos dinero, que tienen menos condiciones, por ejemplo, para poderse aislar dentro de su casa y eso seguirá siendo un problema. Con lo que usted me pregunta, un grupo de pediatras infectólogos de Latinoamérica hicimos un documento porque consideramos que sí hay que replantear la estrategia de la danza y el martillo. Hay que hacer danzas más prolongadas con establecimientos comerciales y obviamente educativos, etcétera, etcétera, que tengan protocolos sólidos que sean de acatamiento obligatorio, muy bien vigilados. Porque para estas alturas de la pandemia, las personas están perdiendo credibilidad en las autoridades de gobierno, en las autoridades del Ministerio de Salud, de la misma Organización Mundial de la Salud. La gente necesita salir a trabajar y por lo tanto no está contando la realidad de cuáles han sido sus contactos y hay una afectación enorme en la salud mental de todos. Así es que lo que nos falta es replantearnos la estrategia y tratar en la medida de lo posible de generar protocolos que le aseguren a las personas que su riesgo es disminuido y un cumplimiento social muy importante de la utilización de equipo de protección personal y de poder aplicar en la medida de lo posible el distanciamiento físico del metro ochenta. Doctora, como pediatra, y le pregunto esto porque también es importante, ¿cómo se está explicando el comportamiento del virus, sobre todo en niños y jóvenes? ¿Han atendido ustedes en Costa Rica casos graves, por ejemplo? Sí, efectivamente, en los niños al inicio se creía que este era un virus bastante inocuo. Sin embargo, aunque la afectación sigue siendo menor en cuanto a gravedad y, por supuesto, en muertes, porque afortunadamente en Costa Rica no ha muerto ningún niño a causa de este nuevo virus, sí puede haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lo puede conducir a la muerte si no se maneja adecuadamente. Los niños pareciera ser que sí tienen una inmunidad de previo que les ayuda a salir mejor librados y otra serie de elementos técnicos que podemos con mucho gusto comentar, si usted así lo tiene bien, que hacen que al niño no le vaya tan mal. Sin embargo, hay que cuidarlos. Niños obesos, niños con enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, los que nacieron prematuros, los que tienen una enfermedad en el corazón, una cirugía cardíaca previa, obviamente los que no tienen una buena nutrición, sí podrían ser niños que se compliquen y lamentablemente fallecer a causa de esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, que podría explicar que a los niños, pues efectivamente, si bien es cierto, pueden contagiarse por COVID-19? Digamos que lo que hemos observado a lo largo del comportamiento de varios países en el mundo es que no se dan casos, digamos, tan constantes, graves de la COVID-19, como por ejemplo en los adultos. Sí, básicamente uno es que los niños han estado expuestos a otros coronavirus. Hay cuatro que les producen mucha mocosidad y por eso en casi toda Latinoamérica les decimos a los chiquitos mocosos. Entonces, posiblemente esos cuadros que ellos han sufrido le han permitido generar anticuerpos de protección cruzada. O sea, un anticuerpo que reconoce al nuevo coronavirus y hace que no sea tan letal. Número dos, los niños obviamente son más sanos, tienen menos enfermedad pulmonar que los adultos. Número tres, los receptores del pulmón a donde el virus se pega en los niños tiende a ser más eficiente para destruir el virus sin producir una gran reacción inflamatoria en ese órgano, que es lo que ha pasado con muchos de los adultos. Y por otro lado, hay una teoría que dice que a los niños los tenemos muy retados su sistema inmune con las vacunas que le ponemos. Entonces, tienen un sistema inmune que les ayuda a rápidamente generar protección contra este nuevo coronavirus y que es otra de las razones que se postula posiblemente hace que los niños estén mejor protegidos. Lo que pasa también es que usted ve, los mismos recién nacidos no les va tan mal. Posiblemente la teoría que mejor lo explique es la teoría del receptor a nivel pulmonar, que es un receptor, llamémoslo, más amigable que los receptores que tenemos los adultos. ¿Ha registrado en Costa Rica, doctora, muertes de niños por COVID-19? Afortunadamente no. Todos nuestros niños han salido bien librados y con estancias hospitalarias cortas. Por supuesto que si hemos tenido algunos niños con otras enfermedades que además tienen COVID, que por supuesto su estancia hospitalaria se ha prolongado, pero la enfermedad por este nuevo coronavirus en sí no les ha producido grandes problemas. Doctor Carlos, también en El Salvador, como parte de las medidas que han sido anunciadas en el marco de la reapertura económica, se habla también de la implementación de los clústeres o burbujas sociales, que es una acción que hemos visto que otros países en el mundo también han estado implementando. ¿Cómo se evalúa esta disposición? ¿Qué tan factible puede ser en este momento que tenemos de comportamiento de la pandemia, sobre todo en las Américas? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en realidad esa sería la solución de nuestros problemas, si se hicieran los clústeres, pero creo prácticamente imposible que se puedan hacer y mucho menos vigilar. Déjeme explicarle. Creo que en su país y en el mío siempre pasa el problema de las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año, que todo el mundo se molesta porque en esta ocasión te fuiste con tu familia y no te fuiste con la mía. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? ¿Dónde vamos a pasar...? Es difícil hacer esos grupos. En una misma familia está el esposo, la esposa, los hijos. La pregunta es, ¿todos van a pertenecer al mismo clúster? Parece que sí, en realidad. Pero en realidad eso va a ser imposible. Yo no voy a poder hacer un clúster con otras nueve personas porque no es fácil. No estamos en la primaria o en la secundaria en la que dicen, hagan equipos de cinco para presentar una tarea, y que es algo realmente irrelevante. Estamos hablando de con quién vamos a convivir durante todo el resto de la pandemia. Yo le aseguro, va a ser imposible hacer esos clústeres. Siempre. Se va a dar divisiones, muchas divisiones. Va a haber muchos disgustos. ¿Por qué estás en este grupo y por qué no estás en el mío? No se van a poder armar. Y si se llegaran a armar, no se van a poder vigilar eficientemente. Repito, me parece una idea que terminaría con nuestros problemas. Realmente los disminuiría mucho. Sería una buena medida de mitigación, disminuir la tasa de contactos. Pero prácticamente creo imposible que se pueda implementar en la práctica. Y podría hacerse un ejercicio simplemente preguntándole a la gente, darle unos días para que hicieran sus grupos y después ver si los pudieron hacer. Doctor Picardo, sobre este punto, ¿qué papel juega? ¿Qué rol tiene la cultura y la educación? Bueno, antes de responder, hay un video que está en YouTube del doctor Carlos Hernández que se llama ¿Qué pequeño es el mundo? A mí me ha gustado mucho ese material, lo he comentado y lo pueden encontrar. En donde explica justamente el doctor Hernández las relaciones entre sujetos y esa circunstancia muy recurrente cuando empezamos a hablar con alguien que conoce a otra persona, que nos conoce. Y bueno, a través de ese video se explica muy bien este tema de los clústeres. Bueno, efectivamente, me acuerdo que cuando el rector del Incae habló de la reapertura y presentó el modelo de reapertura, él dijo, bueno, para este modelo se necesita una disciplina taiwanesa. Una disciplina que no la tenemos, obviamente, en Latinoamérica. No somos taiwaneses ni orientales. Entonces, es muy difícil, digamos, desde el punto de vista idiosincrático, cultural, respetar esos clústeres, ¿verdad? Porque, bueno, si se crearan y se respetaran, pero no, como decía el doctor Hernández, no va a funcionar así, porque al final en mi clúster puedo tener un compañero de trabajo que él tiene otros clústeres y hay una cadena de clústeres en donde a través de un solo contagiado puede contaminar los otros clústeres. Doctor, ¿y la posibilidad que pueda tener el Ministerio de Salud en este caso, la capacidad para monitorear y vigilar el establecimiento de estos clústeres o estas burbujas sociales? Doctor, definitivamente. Nosotros lo que implementamos en San José Villanueva y que ya está publicado el documento, la memoria o el libro en la página web observatoriocovid19.esv, no funcionó bastante bien, ¿verdad? Que es una estrategia basada en educación, información y tecnología que se llama Cerco Epidemiológico Inteligente y básicamente implicó la localización de casos en un mapa interactivo, la identificación de riesgos e informarle a la gente dónde están los riesgos, ¿verdad? Y al momento, pese al descenso que tenemos estadístico de casos, nuestra recomendación es que, digamos, se mantengan cautos, vigilantes, reuniones no mayores de 5 personas, me parece muy arriesgado de 10, sobre todo reuniones sociales, ¿verdad? Que es bastante común, cumpleaños, fiestas, etcétera, los fines de semana. Y tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las medidas de bioseguridad. Sí, doctor, esta estrategia de Cerco Epidemiológico Inteligente que han ustedes implementado con la Universidad Francisco de Bavidia en el municipio de San José Villanueva, en concreto, ¿qué contiene, por ejemplo? ¿Y cuáles son los resultados que hasta ahora podemos observar? ¿Hay un antes y un después de este proyecto? La estrategia se basa en comunicación, educación, educar a la población, uso de un mapa interactivo y entrega de kits de bioseguridad, mascarillas y alcohol en comunidades de escasos recursos. Nos ha funcionado muy bien. Al 13 de julio, cuando iniciamos, teníamos 75 contagios. Al 15 de agosto, en el segundo levantamiento, solo dos contagios. Es un dato muy favorable. Creo que la gente entendió, utilizó bien las herramientas, utilizó bien el mapa y estamos sumamente satisfechos con los resultados. Ahora vamos a preparar la siguiente fase de reapertura, de prevención, con el alcalde y vamos a empezar también en San Miguel, que nos ha solicitado apoyo, en Ayutustepeque y en otros municipios más que han visto esta estrategia como una herramienta, digamos, eficaz. ¿Se integra con los pedales de salud, doctor, este proyecto? De nuestra parte, sí, ¿verdad? Vimos que el presidente creó un mapa interactivo también a nivel nacional, que está entregando kits, por lo tanto, no habría, digamos, ningún obstáculo para que esto se integre. Perfecto. Tengo que hacer una pausa. Son las 7 de la mañana con 46 minutos y regresamos con más de República. La imagen de Wendy Monterrosa es gracias a Wilfredo Barraza, hair stylist and makeup artist. Más ahorro todo el día por 7 días. Similac 3, 850 gramos, 15,99. Nestlé Nido Protección 1 más Bolsa, 2,200 gramos, 18,99. Yogurt líquido Y, 750 gramos. La credibilidad es nuestro compromiso. Ser veraces e imparciales es nuestra vocación. Queremos escucharte. Participa de la noticia en nuestras redes sociales. Infórmate de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana, 12.30 del mediodía y 7 de la noche. Somos Teleprensa, el primer noticiero de El Salvador. Javier Piermerla. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos problemas, vamos a esperar si se puede restablecer la señal con el doctor Picardo, ahí está. Le escuchamos, doctor. Sí, entonces, digamos, la gente está aplicando más las medidas, se está usando más... Bueno, tenemos problemas, lamentablemente, con el audio y la señal del doctor Picardo y tenemos que finalizar porque el tiempo se nos ha ido. Les agradezco mucho, doctora María Luisa, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Doctor Carlos Hernández, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Y doctor Picardo, muchas gracias. Perfecto, con esto finalizamos, así cerramos el programa República y doy paso de inmediato al programa de Mujer a Mujer, ahí se encuentra Vero y también Ale. Buenos días. La credibilidad es nuestro compromiso. Ser veraces e imparciales es nuestra vocación. Queremos escucharte. Participa de la noticia.